No es lo mismo, Córdoba, sin ti, no es lo mismo, Córdoba, sin ti. Siento el invierno penetrando en la piel y tu figura se dibuja en el portal donde una tarde prometimos olvidar y tú no estás, no volverás. No es lo mismo, Córdoba, sin ti, no es lo mismo, Córdoba, sin ti. Increíble, muchas gracias. Seguimos así, ya lo hemos practicado para este momento seguramente. Por ti, la mayoría rumbo, mi vida en un segundo para darte una regla de este amor. Por ti, te tendría el tiempo, cada beso será eterno y abrazado, una vida entre los dos, tú y yo. Esto es Córdoba, señores.